Y no sé ustedes, pero yo ya tengo hambre, así que voy a llamar directo a Agustín Oberto, que nos va a dar un par de tips y va a cocinar junto a Laura Escurra. Mírala. Aló, aló, Agus. Bueno, aquí soy Lau. ¿En qué andás? ¿Charlamos? ¿Cocinamos? ¿Juntos? ¿Un poquito? ¿Qué estás haciendo? Bueno, llámame, acá estoy. Pero qué regia visita que tengo. Tengo a la gran actriz, Laura Escurra. Qué bueno tenerte. Vamos a hacer algo muy sencillo, un sencillo y de la cocina francesa. Un strudel, pero de hongos. Lo primero que vamos a poner es 25 gramos de manteca a derretir en el wok. Voy a meter los puerros. Vamos a rogar los puerros un poquito en manteca. Bueno, yo sé que sos una gran activista de la ley del aborto. Alberto Fernández, al comienzo del año, en marzo, prestó su apoyo a la ley. Bueno, ¿qué pensás al respecto? ¿Qué expectativas tenés, digamos, con esto? Bueno, el proyecto que ya presentamos con la campaña se presentó a finales del 2019 y está en el Congreso en este momento. O sea, tendría Estado parlamentario. Alberto tiene una intención, comprendiendo y escuchando el enorme movimiento feminista que está hablando hace varios años ya, más puntualmente, estos dos últimos años respecto a este tema. El tema es que, aparentemente, él estaba preparando otro proyecto, ¿no? El proyecto que presentó la campaña, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, lleva muchísimos años trabajando. Este es el octavo proyecto que presenta, que presentó el año pasado. Y este año, Alberto y sus asesores, aparentemente, estaban trabajando en otro proyecto. En otro proyecto que no es necesariamente el que se presentó y que tiene el Estado parlamentario en este momento. Claro. La intención está buena, queremos conocer de qué se trata ese nuevo proyecto, porque no empezó la pandemia y de este tema se dejó de hablar. Entonces, sería buenísimo que puedan compartir desde el Ejecutivo cuál es el proyecto que va planteando respecto a este tema, que obviamente tiene que ver con la salud de las mujeres y, por supuesto, con la sociedad social. Seguimos cocinando. Mirá, te muestro. Mirá los portobelos y champiñones que le mandé al UOC. Se ven espectaculares. Le vamos a poner un poquito de pimienta negra. Vos tenés una huerta, que me mandaste un par de fotos por ahí. Es una huerta terracera. Yo insisto en los huertos urbanos posibles y que cada uno lo puede hacer desde su balcón y desde el espacio pequeño que tenga. No hay excusas. Como te mostré, yo tengo trúculas en macetas que son jardineras. A ver, cualquiera tiene su casa. Para no perderla a la gente con los ingredientes. Le pusimos sal, puerro, champiñones, portobelos cortaditos, un poco de pimienta negra recién molida y un poco de pimentón. Yo a todos mis invitados, antes de cerrar la nota, les pido que me den su toque gourmet. O sea, ¿qué les gustaría que les sumen? Ya tenemos acá unos portobelos, champiñones, puerro, manteca, especias. Pero confío en tu gusto culinario. Para mí lo que puede sumar, sobre todo en nutrientes, igual está muy bueno todo, pensaría en algún tipo de semilla. ¿Semilla? ¡Plim! Acá estoy. Acá estoy con la semilla. Mirá, tengo unas que son de sésamo, con girasol, lino. Así que tenemos como un mix que te voy a hacer caso y lo vamos a poner para terminar la receta. Te mando un beso enorme, me encantó tenerte y espero verte pronto en persona y que podamos o cocinar o irte a ver el teatro nuevamente, lo que sea. Pero espero verte pronto. Sí, claro que sí. Soñemos eso. Gracias, Au. Siempre un placer verte en acción. Gracias. Chao, chao. Yo este relleno, como le dije a Lau, lo vamos a poner en un bowl por dos horas y seguimos con la segunda parte de la receta. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de este aceite vegetal en aerosol a una placa. Ahora bien, acá tenemos nuestra masa pascualina, que es una masa de hojaldre. Vamos a poner un poco de nuestro relleno en un borde. Vamos a poner acá, a ver, queso rallado en hebras. Tomamos este extremo y giramos lentamente y vamos presionando. Giramos el borde para abajo. Ahora vamos a barnizarlo con una yema de huevo. Barnizamos bien las semillitas que le van a dar también un poco de crunchy y nutrientes. Yo esto lo voy a meter en una placa en el horno a 180, 200 grados centígrados por unos 20 minutos. Este strudel quedó una bomba. Bueno, yo voy a tomar mi vinito. No se olviden de seguirme en Instagram como Agustín-Bajo Berto. Y seguimos con más chicas guapas. Salud.